Luego de que el sector empresarial expresara su preocupación por la decisión de cancelar las rondas petroleras, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una confrontación con los empresarios del país. Aclaró que quienes tienen contratos otorgados a partir de la reforma energética podrán seguir trabajando, porque así lo establece el convenio suscrito. A lo mejor es una falta de comunicación o no una interpretación adecuada. En el convenio que se suscribió se establecen los compromisos y en el convenio hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex a partir de la reforma energética para que inviertan y se cumpla con esos compromisos. Entonces, si acaso hace falta intercambiar información y por lo que corresponde a nosotros yo no me voy a dejar cucar, es decir, no quiero pleito, pero sí hay muchos interesados en que nos confrontemos. Afirmó que no se convocará a nuevas rondas en tanto no se tengan resultados de los contratos otorgados. Los considerandos de las leyes que llevaron a la reforma energética se hablaba que para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios gracias a la reforma energética. Y esto no sucedió, fue un fracaso. Y en la producción les estoy informando que de todos los contratos sólo ha habido una producción de 20 mil barriles, entonces cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están dando buenos resultados. Si tienen esos contratos y producen, pues entonces sí podríamos pensar en ampliarlos en nuevas rondas. Sobre posibles cambios en las leyes electorales comentó que se tiene la intención, aunque dijo que será hasta que pase el primer periodo de gobierno, propiamente hasta después de la consulta para la revocación de mandato y será el Poder Legislativo el que resolverá este asunto. Lo que nosotros tenemos como compromiso, y para eso no hace falta modificar la ley, es que no haya frause electoral. Logramos en esta elección pasada que por primera vez en mucho tiempo no interviniera el gobierno federal. Finalmente, el presidente anunció que el Estado mexicano creará una empresa de telecomunicación que se enfocará en garantizar la conectividad por Internet y por telefonía móvil en todo el país, principalmente a los pueblos marginados. Entonces, esta empresa nueva del Estado va a hacer lo opuesto que hacen las empresas privadas de telecomunicaciones. ¿Qué hace una empresa privada de telecomunicaciones? Empieza del centro a la periferia. Nosotros vamos a empezar de la periferia al centro. Eso no significa cancelar ninguna concesión e impedir que todas las empresas puedan participar. Pero si nosotros no intervenimos, se termina el sexenio y no van a tener Internet los pueblos. ¡Suscríbete al canal!